Entonces, vamos a ver lo que pasó en el partido, porque el arquero Jarbrook también se equivoca varias veces. Dos centros horribles donde sale a buscar. Yo creo que fue más por la cuestión de que León quería más goles que por dejarse alcanzar. Pero yo también creo que hay errores de Vilar y los goles. No, el error... Pero para León... A ver, no más la cosa, pudo haber terminado incluso perdiendo el León con la falla de Wiki, que es increíble. En un error de Jarbrook, es increíble la que falla Wiki. A mí se me hace un extraordinario primer tiempo de León, extraordinario. Y después se les olvida, aparece Márquez, aparece el Gullit y se le olvidó el equipo. Pero fíjate que cuando entra Márquez es cuando el equipo empieza las fallas a traer. Pero a ver, son errores del portero. Son errores del portero puntales. Hay uno que choca con Mancilla, que tengo la duda aquí, porque Mancilla creo que sí lo mide. Ah, no, pero sí tiene el empujón. No, no, que Mancilla lo ve y se le hace molita. Yo creo que es un gol impresionante. No, es un golazo. ¿No es un golazo? Es un golazo. Sí, no, es un golazo. ¿No es decirlo? Muy cansado. Golazo, golazo. Sí, es un golazo. A potencia, colocación. Y no, pero el de Bocelli es mucho mejor. Perdónenme. Ese es el anulado. El anulado. Ojalá el anulado, ¿eh? El de Argentino, vean nada más. O sea, eso no es error de vida. No, ¿cómo no? No, va a ser error de vida. No sé si está muy fuera el error del tercer gol. Ya donde está la pelota, el tiene que estar pasando. Exactamente, por donde venía la pelota. No, 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 no me parece. Debe estar en su área chica. Estaba a la mitad del área chica y el manchón penal. Pero quién dice que tiene que estar en el área chica. Si ahí Bocelli filtra la pelota, Bilar no llega. Esta otra falla. Y luego, este es un contragolpe. Es un golazo. Donde la termina metiendo a base de puro esfuerzo individual. A ver, golazo. Si no, no es facilísimo, Rafa. No, y al final ya no llegaba la pelota. La valida es un percurso. Bastante inocente. Este es un golazo. De Bocelli, a tal jugadorazo. Es un golazo. Elías Hernández. Golazo. Aquí decías León. No, bueno. Pero es León. Ahora, si le baja el ritmo Matosa al equipo y ahí se apaga. No sé si Matosas o también Morelia, que tiene lo suyo, empezó a emparejar el partido. También el revulsivo que fue Vila Manel. ¿Cómo? Eber Guzmán. Entró a romperse. Como hoy lo fue Isaac Romo en Querétaro. Ahí está el gol de rebote de Eber, ¿no? Ahora, el asunto es que León, por el estilo de Matosas, hace que esta libertad esté abierta. Porque no van a salir a especular. No han salido a especular nunca en el centro. Esa falla de Wicke perdido. Esa es la falla de Wicke. Es increíble. Va a ser un partidazo de vuelta. Ojalá. Todo Valdés es el que saca el centro. Bastante bien. Y luego vuelve a la repite y no se la pinta. Yo creo que hay falta. Yo no sé Mancilla. No creo que hay falta. Mancilla se olvida de la pelota y va sobre el portero. Pero también el portero John Brown se entrega. Yo no creo que hay falta. En esta toma no se aprecia. Hay una toma de la transmisión donde sí se ve cuando Mancilla lo ve venir y le da un empujón. Por eso toda la gente de los jugadores de León salen a ver a Pérez Durán a reclamar. Porque en la otra no hay. Se cae, se quedan tirados, hay choque. Pero Mancilla sí empuja al jugador defensor. Pero si es un arbitraje localista, ¿no? Es un arbitraje con muchos errores. Creo que hay también un error a favor de León que se sanciona incorrectamente. Pero yo no sé si... Hay una entrada, hay una... Esta entrada, esta entrada es de cárcel, Gil. Sí. No hay cárcel. Mira. Eso que sale. No lo tronó de milagro. Ve dónde tiene ese tipo. Si lo agarra clavado lo truena, Gil. Como hoy en el partido de América. No, bueno, eso es roja. Creo que no hay duda. Aquí, aquí, mira. El localista, el arbitraje. Y es este... Adrián Maragos. Es Carlos Adrián. Acaba de entrar en el segundo tiempo. Y después, este tipo de cara clavado y lo truena. No, no, no. Ah, cómo le hace la pierna. Solo porque tiene la pierna rara. Arriba, si no, truena. Y después, Carlos Adrián es el... Y luego, ¿esta dónde es la falta de lateral? Nunca. Nunca hay falta de... Ah, no. Y se marca, y se sanciona falta a favor de... De Morelia. A ver, denle chance aquí, denle chance aquí. No, no, no. Ahí podemos comentar todos, platicar todos. O sea, ahí están las acciones. Ah, esa es una mano ilegal, ¿no? No, bueno, ahí es producto de la... No, se sanciona falta. Ahí es la que decías, ¿no? La otra toma donde... Bueno, pero es que acá... Y lo que pasa es que aquí... Cae el gol. Sí. En esta jugada es donde viene el gol. Aquí falta. A ver, mira, ahí mancilla. En esa... Ahí es donde... Es que me están todos... No se aprecian. Ahí está la... Pero yo no veo falta. No, yo creo que ya no va y choca. No, no, no va con él. Ahí está. Ahí está, aquí, aquí, arriba. Sobre el portero. Por eso, mira ahí. Es que yo no veo falta. Yárbos va perdido. No, no, no. Lo ves. Arriba, arriba, arriba. No es en el portero. Para el portero va y choca. Esto también es una jugada con un cabezazo. Ahí también era roja. Yo creo que sí. Ahí llega perfecto. Y está muy cerca el árbitro del partido. No me dice nada. Simplemente da el silbatazo. Por eso, pero... La otra se ve en el... La de Yárbos, la del portero, ¿cómo se pone? ¿Yárbos? No hay falta. No hay falta. Él va y se embarra. No hay... Es la de mancilla que está al lado. Ahí está el jugador donde está acabando el partido. No, pero él dice que es sobre el defensa. A ver si la podemos volver a ver. Estoy tranquilo hace rato. No, la falta de mancilla. Sigue diciendo lo mismo. Sí hay falta sobre el defensa. A ver. No, sobre el defensa. Es que aquí recuadran la jugada donde choca. Él dice que al defensa ahí lo empuja. A ver. A la otra, la que sigue. Mancilla va sobre el portero. Con maño. No, esa no. Para mí no, esa no es. Cuando lo ve hasta le da la espalda para ponerlo. No. Ya no sale mal. Acá, acá, a la izquierda. Arriba. A la izquierda, a la izquierda. La que está así. Sí, ya te entendí cuál dices tú. Esa es donde el jugador de Morelia va y empuja al director de León. ¿Es lo que marca? Estás convencido. No, no es es bueno. No marca nada. Por eso. No, la del portero para mí no es falta. El portero va y sale. Y es que a ver, el árbitro va viendo la trayectoria de la pelota y viendo al portero. O sea, el portero va de vacaciones como una jugada que va de wiki. Pero la falta, pero la falta se tiene que marcar. Yo no creo que haya falta. ¿Pero la falta en quién? ¿No ves cómo Mancilla? Para mí Mancilla lo busca, va midiendo al portero. Para mí no hay falta de Mancilla sobre William. Para mí no hay falta. ¿Quién es la pelota? Para mí no hay falta. En este caso de Mancilla, porque Mancilla sigue midiendo la pelota. ¿Cuánto estás en contra de lo que dice Alcalá? Sí, sí, sí. No, bueno, aquí, a ver, ese es mi punto de vista. Y aquí hay... No, pero tú eres el árbitro, ¿no? A ver. Este señor no sabe de árbitro. Sí hay, sí. ¿Cuántas reglas tiene el fútbol? Pude haber... Me está diciendo Paco Vela que mañana el vicepresidente del León, Rodrigo Fernández. Ah, Rodrigo Fernández. Que van a presentar un oficio pidiendo sanción para Morales. Por la entrada, Carlos. Y por el recodo Valdés. Claro, por Loboa. Es que el recodo es el que va y le tira el cabezazo a Loboa. Lo que vemos ahora. Las dos le pegan a Loboa. Son dos tarjetas rojas. Sí, eran rojas. Las dos son sobre Loboa. A lo que están haciendo... ¿Pueden salir? Yo no sé, yo no sé si la del cabezazo Gil, pero la de la entrada de Carlos Adrián... No, por él no va a progresar. La de la entrada de Carlos Adrián sí va a progresar. No progresa. Y la van a mandar... La de Carlos Adrián sí va a progresar. No progresa. Yo creo que sí. Para que empiece a entender Rafa lo que decías. Pero a ver. Califica como de León, pues ganando, ¿no? O empatando. Hasta... Hasta dos. A menos de que sea 4-4 el partido. Hasta dos. Tres. Hasta tres por... Tres, tres. Por la posición de la tabla. Por el que hay que ganar. Yo lo único que estoy seguro es que va a ser un partidazo. Porque si hay un equipo que le pueda responder a León toda la agresividad... Por Montero, por eso. Ese es Morelia. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que haya ese tipo de juegos. Yo sí, mención aparte, para Gustavo Matosas, ¿eh? Uno está viendo cada rato partidos, partidos perdidos, medrosos, 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 calculadores. Y que un técnico salga, como bien decía Gerardo, arriesgando todo, ¿eh? Aún con el 2-0. Es lo que le hace falta a esta liga. Y Bustos también, ¿eh? Por eso. Bustos. Pero Bustos se ha respuesto. Algo tienes contra Bustos que nunca le ha dado el reto. No, pero ¿sabes qué, Luis? Pero ahora es porque es de menos perfil. Está bien. Bustos también, Bustos está bien. Pero no al mismo el sello, ¿eh? No, acá en el partido se entiende más porque estás en casa y tienes que arreglar, pero lo de Matosas así es de claro, ¿eh? ¿Aldo Leao? No sé, pero es importante, pero... No, 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 pero digo, es importantísimo para la parte de... No estuvo en este juego, Aldo Leao. Ah, mira. Bien, porque además Morelia viene también de dar un partidazo contra la... ¿Cuándo es el partido? ¿El sábado? En el sábado. 8-6. ¿8-6? 8-6 de la noche. Ah, es que sí, en el león son súper puntuales, ¿no? Son 20 horas con 6 minutos. Es como el fútbol americano, ¿no? El fútbol americano empieza a 12-5, 12-4. Que no es más que una reverenda payasada, pero bueno. ¿Por qué? ¿Quién puso el horario? Puso el horario de la televisora. Ah. ¿No? Eduardo Chávez, puro delincuente, un saludo. Yo no he sido delincuente. ¿Tú has tenido algún delito que perseguir? Que te persigan por un delito. Pero fue por ti. ¿Sí? ¿Qué hiciste? No puedo decir delito. No. ¿Francisco, rabia a ti? No, no. No, tú no. Es que mira, a este tipo de personajes que ve el programa y que nos califica de delincuencia, ¿qué tipo de gente será, pues? Está bromeando. Ah, bromeando. ¿Por qué serios son? Está bromeando. Ah, bueno. O sea, este se enoja, se quiere ir del programa. O sea, tú, por favor, vágenle su atención. Francisco Ramírez, allá la policía golpeó la porra de León y en la llegada perderon los camiones de León. Sí, ya lo veíamos. Adrián Eduardo Berna, manda Luis Castillo al Victoria para callar el hocico. Primero va a ir... No, no puede, porque el sábado juega el América. No estés. Y va a ir a ver a la política. No, no juega el América. Ah, lo veas, sí, puedes. Puedes ir al Victoria, te metes ahí. Y ya de bajada pasa. Con la camarita, vas a la porra del Necáxel y dices eso. También lo mismo que estás diciendo, que no tienen afición. Y después, al otro día va... Sí, se llena, porque creo que va a haber más gente de UDG el sábado. Y vas al otro día, al Azteca, y te metes con la voluntad, les dices lo mismo, que los seguidores de la Véxica son los que inflan al equipo. Así lo dijiste, ¿no? Yo no dije inflan. Eduardo Chávez Molatla. ¿Eh? ¿Qué? ¿Me manda qué? No, 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 nada. Alan. Dice, lo pensé o lo dije. No, es que estaba yo leyendo el tuit que dice Gerardo, que por lo delincuente es un chico que le va a latas y lo está diciendo en forma coloquial. ¿Y a poco le creíste? Después de que lo calabaceaste todo. Dice, Alan, a Gerardo ya le pagas carga, por eso habla y habla de la América. No, no, no me paguen siempre al lado y al lado de la América. Siempre hablo mal de la América. Trato de hablar bien cuando se trata de hablar bien. Sí, como con un empate a dos. De visita. De visita, bueno. El Cruz Azul fue de visita y se llevó 3-0, ¿eh? Sí, yo te decía. Y hace 16 años que no son campeones. Tú eres el que sea, el Cruz Azul va a llegar a la final. Aquí desde que perdió la final. René Sánchez dice, no te enganches con los dos traumados albañiles, que su equipo lleva más de 15 años sin ser campeón. Exacto. Por eso, pero por ese tema de que tiene 16 años o no. Camarena, ¿cuándo salía la Santa Cruz? 3 de mayo. 3 de mayo. Celebras. Sí, ¿por qué no? ¿Pero qué problema tiene con los albañiles? No, contigo y con él. No, Cruz es cobarde. No, no se sabe. No tengo ningún problema con los albañiles. Tengo problemas con los albañiles de esta mesa. Y los albañiles de esta mesa son Rafael Ocampo Caballero y Miguel Ángel Luis Castillo. ¿Y quién somos de la América? ¿Qué son? Campeones. Catrines, regresamos. Catrines. La idea no era recibir tantos goles. Sin embargo, el equipo los recibió, pero después supo responder, nunca bajó los brazos. Siempre se mantuvo firme y ordenado. Y ese es un punto muy importante y a favor, conscientes de que no va a ser nada fácil el juego de ida, de regreso ahí en León. Ganando, estás del otro lado. Es una eliminatoria todavía abierta, que puede pasar cualquier cosa. Tenía un poco más de orden, nada más fueron goles los dos primeros muy buenos de ellos. Fueron golazos, ahí no puedes hacer mucho. El equipo nunca bajó los brazos, nunca se rindió. Siempre fue, creo, ordenado por momentos, sobre todo para atacar. Y bueno, ahí está la recompensa de ese gran esfuerzo. Para mí fuimos más que ellos. Manejamos mucho más la pelota, manejamos el partido. Por ahí suceden cosas que la verdad se nos salen de las manos, pero hay que seguir, ¿no? Por ahí nos queda otro partido en casa que tenemos que terminar bien. Hay que tratar de seguir haciendo el buen trabajo que hemos venido reflejando, que es siempre ir al ataque y Dios quiera sacar un buen resultado en casa. El trámite creo que se divide en dos tiempos, ¿no? El primero fue claramente favorable para nosotros y el segundo, dominaron el partido de ellos. Los partidos de Liguita son así, a veces mismo el otro equipo te lleva a meterte un poquito atrás y sabemos que tenían jugadores desequilibrantes, jugadores que pueden hacer la diferencia y se dio un partido parejo más que nada el segundo tiempo. Primero creo que dominamos ampliamente y la ventaja de sacamos fue considerable. El mérito se lo tenés que dar a Morelia que cambió la forma de jugar, que nos atacó mucho más, nos sacó la pelota y eso es lo que tenemos que trabajar para que no vuelva a suceder. Lamentablemente sí, pero bueno, así es el fútbol. Ahora tenemos la ventaja del gol de visitante y la ventaja de jugar en casa. Las decisiones arbitrales yo creo que fueron las que nos afectaron, las que nos desconcentraban porque fueron decisiones que sí eran bastante claras, que eran falta a favor de nosotros y que hizo todo lo contrario el árbitro.